Señorita, su nombre por favor. Mi nombre es Rosa Elena Tumajú. ¿Su profesión? Bueno, la verdad yo solo llegué a estudiar sexto primario. Para sus tiempos de libres, ¿qué le gusta hacer? La verdad a mí me gusta participar en estas actividades, me gusta ser, tener amigos, me gusta formalizar con personas de alta sociedad. ¿Cuál es tu opinión sobre la juventud actual? Mi opinión sobre la juventud actual es que nosotros estamos perdiendo nuestras costumbres y eso es malo porque nosotros como jóvenes estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Para estos días, haznos una invitación por favor a toda la población para que asista a todas nuestras actividades. Yo invito a todas las personas que se acerquen este día empezando mañana y de allí continuando hasta la feria porque es una cultura aquí en Patzum muy importante y muy bonita. Muchas gracias.